¡Bienvenida, señorita! ¡Bienvenida, señorita! ¡De vuelta al palacio! ¡No, de gracia! ¡Ya era hora de que las personas eran tan infelizas! ¡Bienvenidas, señoritas! ¡Las estábamos esperando! ¡Sí! ¿Qué pasó, eh? ¿Les comieron la lengua a los ratones? ¿Busqueron qué te sirvió o no? ¡Graciadas! ¡No se preocupen! ¡Les vamos a dar una fiesta de bienvenida que jamás olvidarán! ¿Tú sabes cómo son las cosas aquí? Y es hora de hacer algo. ¿Qué vas a hacer? El que pega primero pega dos veces, Nacha. Por cierto, eso me lo enseñaste tú. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las cosas en su sitio de una buena vez. ¿Vienes? ¡Ándale, marita! ¿Quién se tocó de que manda aquí? Lo que Dios te sabe, no se pregunta. Es que no lo sé. No veo a nadie que parezca jefa. Parece que la calle te volvió bocona, ¿no? ¡Aquí mando yo! ¡Selie! Tú, ¿me oíste eso, Nacha? Dices que jefa esta cosa. Nada más y nada menos que Wendy, la tarántula. ¿Qué pasó, Kareniña? Tú como que quieres fiesta, ¿no? Sí. Y es que no veo a nadie que tenga tamaño que pueda bailar conmigo. A ver, ballita perra. ¡Quietas, quietas! Estás entre la Kareniña y yo. Así me gusta, Taranto. Entre tú y yo. Hasta pareces una mujercita grande. Tienes tamaño, Kareniña. Pero te falta maldad. Y en esta cárcel nadie te va a respetar. ¡No! Antes era la jefa y que les quede bloqueado a todas. Ahora la jefa soy yo. ¿Alguien más sin alguna duda de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante? Que a ninguna se le ocurra meterse conmigo porque le voy a dar su merecido. Se los advierto a todas. No voy a permitir que nadie más abusa de mí. Porque primero tendrán que matarme. Y eso va principalmente contigo, Taranto. Tú fuiste una de las que nos obligó a escapar ese día. Por tu culpa y de la tuerta. Perdí el indulto que me habían dado. Claro. Y tú te vengaste de la tuerta denunciándonos a todas. No. Yo no denuncié a nadie. Tú eres la segunda después de la tuerta. ¿Estás en deuda conmigo? ¿Qué deuda ni qué deuda, Karen niña? Tú, el día que te interrumpen vas a decir la verdad sobre esa fuga. Yo no pago deudas viejas. ¿Por qué no, Taranto, la tonta? Escúchame bien lo que te dice Lupe. Que esto va en serio. ¿O qué? Lupe necesita de tu testimonio. Ustedes nos obligaron a escapar de esto. y ella necesita de tu testimonio para que salga pronto. ¿Entendiste? No te cuesta nada, Tarantula. Es nada más que la verdad. Créeme que te conviene hacerlo. Y mucho cuidado con intentar hacer cualquier cosa en contra de nosotras. Nadie nos amenaza y nos acosa porque soy capaz de perderlo todo. Pero antes me llevo a quien sea conmigo. ¿Les quedó claro? ¿Se entendió? Bartan. Déjala que siga creyendo que es ella la que manda. No sabe lo que le espera. ¿Quién anda ahí? ¡Agranta bien! ¡Que no se escape! ¡Suéltame! ¿Te queda bien el olor a cebolla, Lupita? ¿Qué significa esto, Wendy? Ahora sí se te acabó la cuerda, cari niña. Aguí con lo que haces porque me lo vas a pagar muy caro. ¿Oyeron eso? Esta desgraciada se está atreviendo a amenazarme a mí, ¿eh? Con razón tu marido se quiere deshacer de ti por bojona. ¿De qué estás hablando? No, maridito, ¿eh? Daniel, nos mandó a darte un regalito y yo te lo voy a dar con mucho gusto, ¿eh? No, maridito, 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 maridito ¡Lámonos de ti! Hola, abuelo. ¿Qué estás haciendo así, cabrón? Entonces dejo entrar. Yo también tengo amigas entre las carceleras. Wendy, vamos a hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Yo tenía que darte un mensajito y ya te lo di, ¿no? Pero si no te largas, vas a recibir algo más que un mensaje. ¿Me vas a decir qué te dijo exactamente mi esposa? ¿Y cuánto te pagó para que me golpearas? Yo no tengo por qué darte explicaciones, ¿eh? Así que mejor te largas. Te largas ahora mismo, ¿ok? Y deja ese cable, mira. Eso puede ser peligroso. Cuidado con lo que haces. Sarantula, yo nací a jugar. Tú me hiciste perder a mi hijo. Y no te imaginas lo que siento. Yo no tuve nada que ver con eso. A mí me pidieron que hiciera un trabajo. Me pagaron por eso y yo simplemente lo hice. No fue nada personal. No. Deja ese cable, tranquilo. Ah, ¿te dieron ganas de hablar? Dime, Tarantula. ¿Vas a hablar? ¿O no? Cable, maldita estúpida. Habla, Tarantula. Si quieres vivir, será mejor que hables. Que me digas lo que necesito saber. ¡Deja, habla! ¡Déjate de espayasada, escala de niña! ¿Qué hiciste perder a mi hijo? ¿Crees que no tengo razones suficientes para electrocutarte? ¡Hazte a mi hijo, ¿entiendes? ¡Pero no fue nada personal! Tú y yo no tuvimos ningún problema antes que eso. Si tú has tenido... Dime, ¿cuánto te pagó? Dime, ¿qué era el hijo? ¿Cómo pasó todo? ¡Cuál es tu problema, Karen niña! ¿Para qué quieres tener un hijo de un macho que te desprecia tanto, eh? Era mi hijo. Y tú lo mataste. ¡Abra, Wendy! ¡Abra! ¡Qué pasa, Karen! Te juro que voy a ser capaz de... Ahora ya sabes que no estoy jugando, Tarantula. ¿Vas a hablar ahora? ¿O te mueves? ¿Aquí mismo? ¡Abra! ¡Claro, pero no me maten! ¡No me maten, Lupita! Entonces habla. Cuéntamelo todo. Yo te digo lo que quieras. ¿Cómo te contactó Daniel? ¿Por qué a ti? A mí no. Yo nunca, nunca lo he visto. Era la que contrató fue a la tuerta. ¿Tuerta? Sí. Ella me llamó por teléfono. Y me dijo que te hiciéramos perder al chamaco. Por orden de tu mente. La tuerta. ¡Claro! Y ustedes cumplieron. Cumplieron con todo, ¿verdad? Fue nada más un trabajo. ¡Entiéndelo! La tuerta me llamó y me ofreció mucho dinero. Yo nunca, nunca antes tenía los problemas, Lupita. Yo no tenía los problemas. A mí hasta, hasta me caes bien, de veras. Sí, sí. Lo mejor son los negocios. Yo lo tenía que hacer. ¡Entiéndelo! La tuerta va a pagar por esto. ¿Por qué? Igual que la niña. Pero entonces ya, ya suéltase que hable. Suéltase que hable, Lupita. ¡No! ¡Déjame! ¡No me mates, Juan, Lupita! Tú también me dejas morir, Lupita. ¡No, no! ¡No me das! Yo, yo te puedo hacer más útil vida que muerte. Te lo juro. ¡Yo te voy a proteger! Yo no dejaré que nadie te ponga un dedo encima. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Yo voy a hablar con todos para que te respeten. Yo te puedo ayudar. ¿Te puedo ayudar? Eso me gusta. Pero, quiero algo más de ti. ¿Qué? ¿Qué quieres? Quiero que declares mi juicio. Quiero que digas la verdad sobre la fuga. Que la tuerta y las otras me obligaron a escapar. Te lo juro. Te lo juro que yo puedo hacer eso. Yo lo puedo hacer. Te lo juro. ¡Nunca más! ¡Por favor, no me mates! Cuenta conmigo. Si tú me fallas, me da la tuya. Yo te prometo. Yo no te... Yo no te... Yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. Por favor, confía en mí. Yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. 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 Como el sol caliente, mi cuerpo se enciende y se para el tiempo en cada momento que puedo verte. No te voy a fallar. No te voy a fallar. No te voy a fallar.